Sin duda alguna, eso lo habíamos platicado ella y yo, ella también tiene la esperanza de estar en Juegos Olímpicos, por supuesto que tiene la capacidad para poder estarlo y la verdad es que con esta marca que ella está metiendo pues estamos muy cerca, estamos muy cerca, son prácticamente 30 centésimas y en 3 años yo pienso que tenemos mucho por donde trabajarle y San Daniela es chica todavía de edad, 22 años, su vida deportiva en el atletismo le queda para mucho todavía y todavía lo más importante que yo veo en ella que hace falta mucho de donde trabajarle a Isa Daniela, que es lo más importante.